...con nosotros, Alejandro Gallo Bermúdez, director de Encandilan Luces. ¿Cómo andás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Se llama así en la película, ¿no? Porque tenía como un subtítulo, me parece. Se llama Encandilan Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños. Ah, bueno. Es como un trabalecua. Sí, sí, es un nombrecito largo. Pero sí, en realidad quería que el nombre de alguna forma incluya a los psíquicos litoraleños, que es esta banda, que son los protagonistas un poco de este documental. Contanos un poco sobre la película. Bueno, el documental es un... es un retrato de esta banda de chamamés psicodélicos de Corrientes, que ellos son de Curuzú Coatiá, que para el que no sabe, Curuzú Coatiá es como la cuna del chamamé, de ahí Juan Carrago Ross, los que tenemos a Estigarribia, Juancito Buenaga, bueno, es como la cuna del chamamé. Y ellos de alguna forma son de ahí y mamaron ese folclore popular desde muy chiquitos, pero decidieron hacer otra cosa con eso, mezclándolo un poco con la psicodelia, con el rock, y generando un nuevo género llamado chipadelia o chamamé psicodélico. Y yo vengo del cortometraje, hice más de 15 cortometrajes y hace ya varios años, hace nueve años, como que empecé con la idea de hacer un documental sobre ellos, porque acá no son muy conocidos, pero afuera son así como venerados de alguna forma por ser como creadores de un nuevo estilo, como decía. Entonces empecé a hacer un documental cuyo eje un poco es la primera gira de ellos por corrientes. O sea, nos subimos una camioneta con los chicos, un cálido verano correntino, caluroso y húmedo, y emprendimos una gira por corrientes, y de alguna forma así se estructura la película. Es una película muy divertida, porque ellos son unos personajes, se disfrazan para tocar, se ponen máscara, o sea, es una banda muy humilde y con los pocos recursos que tienen a su lado, lograron crear como un universo. Con bidones de gasoil se hacen máscaras, se ponen túnicas de colores, y bueno, también quería ver qué sucedía poniéndolos a tocar en frente de su público. Porque hicimos una gira por parajes rurales de corrientes. Claro, si qué es lo que se ve en la película. Exactamente, no fuimos a grandes ciudades, sino en parajes rurales alrededor de Curuzú. Claro, y la gente los espera. Y la verdad que la gente... Y algunos sorprendidos por lo que vi. Bueno, esa era un poco ir a buscar con la cámara, a ver cuál era la reacción un poco de la gente. Pero sí, es una música muy divertida, muy bailable, entonces la gente estaba muy agradecida de que estemos ahí, de que le llevemos música en lugares donde muchas veces no hay actividad social. Ah, claro, uno no se da cuenta de todo eso, claro. Uno tiene, como decimos, tenemos todo acá en Capital, no del interior y menos del interior del interior. Absolutamente. Bueno, yo soy un conjunto muy periférico, porque desde un pueblo que ni siquiera es una ciudad, como muy periférica, lograron, con los pocos recursos que tenían a su alcance, construir como un universo. Y la película, más allá de ser un documental de una banda de música, como reflexión un poco de eso, sobre el acto de crear, para quién creamos, para los demás o para uno mismo, cuáles son los caminos elegidos para desarrollar el potencial de cada uno. Claro. Y ya te digo, acá quizás no son muy conocidos, pero en varios circuitos de música alternativa de muchos lados se los conoce. Ahora en noviembre se van por cuarta vez a Europa. ¿Hacer una gira? Hacer una gira. Ah, qué bueno. Sí, yo los acompañé la primera vez en el 2009. Bueno, también todo ese material está en el documental. Y, bueno, se estrena mañana, jueves 11 de julio, a las 12.30 y 19.30 horas en el Cinecomón. Y la sala. Sí, sí. La sala que todos queremos, por eso. Sí, bueno, yo soy de Salta, hicimos una prueba de proyección hoy, la verdad suena espectacular, la sala se ve re linda. ¿Qué sala te tocó? La arriba, la 2. La 2. La 2, están todas muy lindas, están las 3 muy lindas, 3 salas. Pero lindas, son cómodas, además las butacas, de todos lados se ve bien, se escucha bien. Y, o sea, este conjunto trabaja de eso, digamos. Hacen gira, no sé si viven de eso, pero tocan, tocan permanentemente. No es un conjunto para la película, ¿no? No, 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 no. Aparte me decís, van a Europa, todo. No, no existen. Pero, bueno, ellos tienen como cada uno su trabajo. Claro. No viven de hacer música. Sí, cuando se van a Europa, quizás vuelven con algunos euros que les permiten como vivir... Pero mirá que bueno, acá no pueden vivir de eso, pero en Europa vayan a hacer una gira. Bueno, y la película plantea un poco este debate cultural, ¿no? De, este... De, este... Bueno, también del valor del dinero en el arte. Que muchas veces, no sé, conservar la independencia, o vivir de eso. Ellos, un dato muy interesante es que en su región natal, tanto en Curuzú como en Corrientes, Formosa, inspiraron una escena musical de chicos que... La banda ya tiene más de 15 años. De chicos que los empezaron a ver a través de YouTube, o que los vieron en vivo, y empezaron a hacer, este... música tomando una raíz litoralene, una raíz chamamesera, pero empezando a mezclarla con... Este... Con rock, con psicodelia, con cumbia... Crea... Y eso también me parece muy interesante. Desde un lugar, como muy apartado, ellos crearon algo que tuvo, este... Eco en diferentes partes del mundo. Claro. ¿Cómo se llama la música que hacen? Ellos la clasifican, y algunos especialistas también musicales que aparecen en la película, este... La... La definen como chipadelia. 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 Mezcla de chipá y... Y psicodelia. Psicodelia. Claro. La música es creación de ellos. Es creación de ellos. Son compositores también. Absolutamente, sí, sí. Y son muy rupturistas en el estilo musical que han forjado. Y para mí lo más lindo que tiene, y creo que de alguna forma está reflejado en el documental, es la autenticidad. Porque ellos son muy auténticos. No es algo que está forzado, que es una postura, sino como que ellos con lo poco que tenían a mano forjaron esto. Y creo que la película habla de eso, de hacer con lo que tengas a mano. No es tener la gran guitarra o el gran equipo de música o la gran batería, sino con lo que tenés se puede hacer. Y de alguna forma la película fue hecha también. Yo empecé a hacerla muy independientemente, con la camarita que tenía a mano. Después, bueno, pude acceder a... Sí, porque hay escenas que parecen que fueran hechas con una cámara hogareña. Exactamente. Hay mucho material de archivo, tanto mío como de ellos mismos. Pero queda muy lindo. Me gustó mucho cómo queda. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, después pudimos acceder a un premio del instituto que ganamos por la región NOA, que yo soy de Salta. Entonces presentamos el proyecto del instituto, lo ganamos y eso me permitió empezar a contar con un equipo técnico, es decir, un camarógrafo, un sonidista y no tener que hacer todo yo, básicamente. Claro, sí, claro. Me imagino que cambia todo. ¿Cuánto tiempo te llevó a filmarla? Porque veo que fue bastante tiempo. Fue bastante tiempo y estuve nueve años para hacerla. Ah, llevo un tiempo largo. Sí, sí, sí. El puntapié del documental fue en el 2009 que, bueno, ellos desde... Retrocedamos un poquitillo. En el 2005 yo, bueno, estudié acá en la Universidad de Buenos Aires, me quedé casi 10 años viviendo después de que terminé la facultad. En el 2005 yo soy músico también y una de mis salidas favoritas aún hoy es ir a ver grupos en vivo. Y en el 2005 un amigo me dice che, hay un festival, al sur de la ciudad en Parque Patricios en una fábrica recuperada. Bueno, vamos. Yo no sabía quiénes eran ellos y justo coincidió que era la primera vez que ellos tocaban en Buenos Aires y yo estaba ahí. Y fue un impacto así que yo siempre digo que cambió mi vida porque... porque dije ¿qué es esta música? Nunca había escuchado algo así. ¿Qué estabas estudiando acá en Buenos Aires? Estudié Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. ¿Adentro del tema estabas? Sí, sí, sí. En su universitaria. Sí. Claro. Y fue realmente un shock tan conmovedor no sé que me quedé así como ¿qué fue esto? Después perdí el rastro de ellos por mucho tiempo hasta que empecé a... cada tanto los googleaba sin suerte y empecé a... más o menos 2007 empecé a encontrar estos... estos videos que subían ellos tocando en Kusukwatea en su pueblo tomando así por... de arrebato lugares públicos y tocaban para el pueblo todos disfrazados ante la mirada de su público y me pareció algo no solo sumamente valiente sino algo sumamente auténtico tocar gratis para la gente en cualquier día armado en un escenario improvisado en algún lugar de Kusukwatea y tocaban. Claro. Entonces fue... me impactó mucho ese material y... y también ese poder de... que bueno ahora no sé si internet tiene tanto ese poder porque estamos todos tan conectados pero hay tanta información que a veces no se encuentra. Pero esos mismos videos fueron vistos en el 2009 por un centro cultural en Holanda que también este... tuvieron un impacto como me impactaron a mil y les dijeron vénganse a hacer una gira por... que la primera gira de los psíquicos y territoriales fue por Holanda y Bélgica. Ahora mirá vos de corrientes a Holanda. Exactamente. Es lo que estaba pensando. No, no, es... Exactamente. Bueno, y ahí yo dije bueno, no solo a mí me parecen geniales sino a alguien más en este planeta. Entonces, bueno vendí mi auto tenía un Renault 19. Ah, mi vida, claro. Este, vendí mi auto me compré una cámara porque tenía una cámara muy hogareña como decías vos me compré una un poquito más profesional un pasaje en avión y me... Te fuiste. Sí, 20 días que dan parte de ese material también en la película por supuesto y también ver la reacción del europeo que uno es tan frío el europeo ¿Y otro idioma? Absolutamente. Sobre todo Holanda y Bélgica. Absolutamente. Y la verdad que fue increíble porque reaccionaban de una forma tan visceral tan espontánea se ponían a bailar los niños bailando en la calle era como este como realmente así muy increíble y creo que la película habla de eso del poder transformador ¿no? del arte de alguna forma y el espíritu creativo que no tiene o sea no tiene barreras no tiene es un pájaro sin jaula volando y y justamente cómo cómo eso tiene efecto en diferentes partes del planeta de eso trata un poco la película. Claro, no, no muy interesante o sea yo no vi toda vi una parte porque no llegué pero veía esto cuando estaban en calle de barro tocando y la gente lo esperaba una que bailaba la otra con el mate y cómo los esperan yo no soy justamente muy conocedora de temas musicales así que no soy el moscó para hablar del tema pero esto que me decís que van con otro idioma a cantar a Holanda no sé si los entienden pero algo le transmite evidentemente la música desde algún lugar le llega porque si se ponen a bailar los chicos y eso es que algo algo transmite algún sentimiento les mueve absolutamente a lo mejor a lo mejor todas las letras pero la música o el ritmo yo creo que el lenguaje universal también de la música claro que creo que se puede se puede trasladar a cualquier disciplina artística y hasta creativa por eso yo creo que cualquier hacedor cualquier hacedor ya sea de bueno en este caso músico pero puede ser arquitecto panadero yo creo que se va a sentir identificado en el sentido de eso cómo desarrollar el potencial de uno a través de qué de qué camino o a través de qué no camino creo que es un poco planteada la película han podido publicar discos han sacado discos o por fin de semana no se usa más el disco se usa Spotify se usa YouTube absolutamente sí sí mira ellos tienen varios discos en CDs editados hace un par de años les editaron un vinilo en una coproducción entre el Líbano y Estados Unidos o sea todos los detalles de la película son un disparate total totalmente por eso es una comedia es una comedia es una película para ir y divertirse y disfrutar y sonreír y salir pensando que fue todo ese disparate que vino pero en el en el dos mil creo que en el dos mil dos mil once dos mil doce les editaron un vinilo este en coproducción entre el Líbano y Estados Unidos dos dos este sellos discográficos este se pusieron de acuerdo y les editaron un disco y es un disco que se y estamos hablando de idiomas que con el correntino nada que ver y es un disco que se vende por ejemplo muy bien en Amazon Japón este ah no no esto si que es psicodélico esto es psicodélico por eso yo a cada a cada persona que que le cuento de la película y cuando empecé como que también le contaba así detalles que para mi ya eran como comunes pero como que les editaron un disco del Líbano y lo escuchan en Japón claro y hacen gira en Holanda en Amazon en Japón absolutamente entonces ya es una comedia entonces la película es eso es una comedia una comedia documental que bueno ellos vieron la película ya ellos vieron la película bueno en todo este tiempo o sea se convirtieron en mis amigos porque bueno imagínate hace nueve años que vengo filmando han vivido en mi casa acá en Buenos Aires también pasaron por mi casa de Salta conocen a mi hijo como hay una relación como muy de amistad de amistad de hermandad y si si la han visto y bueno al principio estaban como si pero por qué y no sabían muy bien y yo decía hay que hacer algo hay que hacer algo claro está bueno hay que mostrarlos absolutamente qué te parece y yo creo que y espero que también les haga bien el documental en el sentido de que puedan empezar a vivir un poco más de su música y tener como más y que la gente los conozca un poquito más y quizás vaya a verlos cuando toquen espero y ansío que le pido que sirva para darlos un poco más a conocer y que no tengan que estar alambrando en el medio del campo sino que puedan estar haciendo música que es lo que saben lo que les gusta les da placer y tienen talento para hacerlo que eso es lo importante y mañana van a estar ellos no, no porque ellos trabajan trabajan están en Curuzú y la verdad es una película hecha o sea es una película muy chiquita hecha con mucho esfuerzo mucho corazón mucha cabeza muchas tripas entonces la verdad no fue posible traerlos y encima son cuatro o sea no era tan sencillo y no dan los costos no dan los costos claro y además tienen que trabajar también ellos que tampoco pueden seguramente absolutamente pero bueno también queremos ir a después seguramente del estreno acá en Buenos Aires iremos a Corrientes a presentarla así que bueno estamos intentando ver la forma porque bueno son tiempos duros y también a mí venir una semana para el estreno también es como claro te cuesta claro vos que vivís en Salta Capital yo vivo en Salta Capital tan linda Salta tan linda y te quedate una semana acá parece que no es un costo económicamente claro pero hoy cuesta mucho además chicas viven en una ciudad muy cara o sea comprar alimento en Buenos Aires es caro es caro ¿no? en Buenos Aires es caro es mucho más caro que Salta sé no, no sabía sí, sí, sí o sea vivir acá es muy caro ¿no? para los que vienen del interior ya no hablamos de afuera sí, sí claro mira vos o sea yo viví mucho tiempo acá y pero no sé ahora me asombró lo que es claro todo acostumbrado llegué el jueves a la noche sí, casi un frío terrible y me quedé en lo de un amigo que me prestó el apartamento y voy al chino a comprar y compré un pan lactal bueno, no sé si era para hablar de estas cosas pero sí, no porque tiene que ver con lo nuestro la verdad que me asombró gasté como 600 pesos una bolsa con cuatro productos sí, sí y allá hubieras comprado mucho más con ese dinero sí, sí ah, mirá vos sí, sí ah, mirá vos pues son buenos cuando vienen los directores del interior que nos muestran otra cara de la Argentina que desconocemos ¿no? absolutamente uno acá también rezonga porque va el chino y también gasta un montón y dice ¿qué compré? ¿qué pasó? ¿compré para un mes? no, para dos días compré pero mirá vos con la diferencia con el interior ¿no? y además viviendo en la capital es alta que sabemos que es una ciudad importante es una ciudad chica pero sí es una ciudad importante pero bueno también hay una cuestión seguramente geográfica Salta está rodeada de huertas entonces la verdura fruta eso no es para nada claro es bastante económico acá seguramente hay mucha logística exactamente es tan lindo Salta sí, sí bueno, vengan tengo muchas ganas de volver vos tuviste el año pasado creo este vamos a ir un día y le avisamos y tomamos un vamos a comer chipa exacto tomamos tenere ah, tomamos tenere con vinito salteño ella con el vinito ella con el vinito este lindo, lindo, lindo bueno entonces mañana ¿qué hora se estrena? mañana a partir de mañana 12.30 y 19.30 vos vas a estar en cuál función? yo voy a estar en todas las funciones ah, perfecto hasta el domingo que me vuelvo claro en el Gomont acá en privado ya unos 635 el martes 16 en el en el cine Cosmos ahí en la ah, qué bueno se estrena ahí qué bueno la semana que viene pasamos el martes la semana que viene pasamos al cine Cosmos a las 18 horas en el martes sí y bueno estamos justo en vacaciones de invierno esta es mi primera película entonces yo también estoy aprendiendo mucho que no es una buena fecha para estrenar las vacaciones de invierno porque casi todos los cines están bueno con películas para chicos pero igual el Gomont tiene público propio y la gente que va al Gomont va a ver todo lo que hay no van a ver no van a las cadenas de cine y no van a ver las pochocleras van a ver cine el que le gusta otro tipo y van y se ven todas además bueno entras 30 pesos 10 pesos los jubilados y estudiantes está siempre lleno el Gomont a la hora que vayas el día que vaya con frío con lluvia con nieve con calor está siempre lleno es un espacio hermoso y tuvimos una proyección ayer fui a ver una película de las facultades un documental también se vio espectacular una hermosa película y está buenísimo que exista ojalá que se pueda replicar en Salta no hay espacio inca tenemos un espacio inca bueno que es una charla larga porque está un poco abandonado la verdad queda en una parte de la ciudad como un poco accesible todos lados están abandonados los espacios inca no están en todos lados funcionando y en algunos dan lástima como funciona no se va enterando por los directores desgraciadamente el espacio inca que se celebra por supuesto se celebra la existencia de un lugar para ir a ver cine desgraciadamente no tiene buenas condiciones de sonido ni de proyección y uno hace una película bueno en este caso es una película de música fue mezclada en un estudio con sonido envolvente para como sumarle a la experiencia cinematográfica y yo quiero que se vea en buenas salas en principio claro después si ponemos una sábana en la pared y proyectamos en la plaza exacto esa plaza hermosa que tiene bueno Alejandro muchísimas gracias fue un placer